Y a continuación, el Buró de Mejores Negocios de Yuma invita a las mujeres a ser empresarias exitosas. Ana Amador le dice cómo. ¿Es usted dueño de un negocio que podría usar algo de inspiración para iniciar su crecimiento? Better Business Bureau está aquí para ayudar. Hola, soy Ana Amador con BBB Pacific Southwest y tenemos oportunidades educativas para apoyar a todos los diversos compañías y dueños de negocios aquí en Yuma. Tenemos semanarios web que son accesibles en cualquier momento con consejos sobre marketing, finanzas, servicios al cliente y más. Varias veces al año ofrecemos cumbres educativas que brindan apoyo específico a militares, veteranos, refugiados y mujeres empresarias. A continuación, BBB Pacific Southwest está organizando su cuarto anual Industrious Women's Summit. Este evento proporcionará liderazgo y desarrollo para empoderar a las mujeres propietarias de negocios y empleados que trabajen en industrias tradicionalmente dominadas por los hombres. El evento virtual de un día de duración se celebrará el 20 de agosto con la oradora principal Gloria Felt, artora y líder feminista de New York Times. Visite iws.bbbcommunity.org para comprar su boleto hoy. Gracias.